Chancay, líder de deporte, coméntanos este triunfo, ¿qué le parece? La verdad es muy importante, quedamos primero, así que muy contentos. Coméntenos, ¿cómo ha sido el partido para el día de hoy? Duro, no menos casi todo el partido, pero lo supimos sacar adelante. Muchas gracias. A la tarde. Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión respecto a este partido? Nada, partido duro. Creo que veníamos con una sola duda, que era solamente ganar este encuentro. Gracias a Dios se nos dio, al trabajo, el equipo metió. Y nada, contentos y a seguir peleando, que esto todavía faltaba bastante. Coméntanos, ¿tú has tapado ya anteriormente con Portaimane? Sí, sí, sí tengo partido, a veces alternamos con Johnny, con un traquero que también tenemos. Los tres hemos jugado, los tres tenemos opción. Aquí creo que no hay titular, trabajamos para eso. Hoy me tocó entrar, estaba preparado y gracias a Dios ha sido el triunfo. Claro, coméntanos un poquito el gol que llegó de Unión Guaral. Nada, un poco fastidiado ahí por el defensa, pero ya el árbitro en estas instancias te mete. Ya juega su partido, yo creo que con 2-0 a favor ya se veía venir esto. Pero gracias a Dios no nos empataron porque tenemos que estar arriba y pudimos obtener el resultado que queríamos. Muchas gracias. ¿Tú no me completo? Leo Rodríguez. Un vio para el día de deporte, coméntanos por favor del partido, ¿qué te pareció? ¿Qué tal? Un triunfo vital, vital y importante porque nos ayuda, ahora creo que si no me equivoco vamos punteros, han perdido los que estaban atrás de nosotros. Manuche ha perdido. Y nos da la fortaleza para seguir adelante, ¿no? A pesar de las adversidades que hay, ¿no? Están jugando en contra de nosotros y toda la cosa. Pero este es un grupo grande, es grande. Y como humildad vamos a llegar a lo que es nuestro objetivo, ¿no? ¿Se sabe algo de Johnny Vegas y del arquero? Sí, sí, creo que está estable, es un golpe y bueno, es la labor, ¿no? El trabajo sobre todo, ¿no? Que uno tiene que dejar a muerte ahí en el campo. Pero creo que gracias a Dios está bien, está bien, está estable, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué opinión respecto a este triunfo? No, partido duro, ¿no? Contra un gran rival creo yo, una plaza complicada. Pero nosotros si queremos lograr el objetivo tenemos que ir a ganar a todas las canchas. Así que gracias a Dios se dio el resultado y nada, hay que seguir trabajando con bastante humildad. Ahora viene Sport Loreto, que es otra final para nosotros, así que hay que trabajar esta semana. Claro, ahora están punteros, parece, en la tabla con este resultado. Sí, en realidad nosotros nos preocupamos más en lo que es sumar todos los partidos, ¿no? Lo de la tabla es una medición, ¿no? Como de lo que estamos haciendo, pero tenemos que trabajar con bastante humildad. Tú sabes que ser punteros es un desgaste extra, así que hay que seguir trabajando para lograr el objetivo a fin de año.